En la historia de la salud pública argentina, hay un antes y un después de Ramón Carrillo. El médico del pueblo, el sanitarista, el investigador, el político y educador, el negro cirujano, como se decía a sí mismo en broma. Hoy más que nunca, con una pandemia que atraviesa al mundo entero, su figura cobra enorme importancia. Nacido en 1906 en Santiago del Estero, estudió medicina en Buenos Aires. Entre 1930 y 1945, se dedicó a tareas de investigación y fue profesor en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Recibió premios, becas y honores. Pero se estaban gestando grandes cambios en el país, y Ramón Carrillo decidió ser protagonista de la historia. Mire Carrillo, me parece increíble que tengamos un ministerio de ganadería para cuidar a las vacas, y que no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente. Estas palabras de Juan Domingo Perón, fueron el prólogo de la mayor transformación en medicina social. Transformación que fue pensada y llevada a cabo por Ramón Carrillo, el primer ministro de salud de la Argentina. Durante su gestión, la esperanza de vida crece de 61,7 a 66,5 años. Erradica el paludismo. Reduce la tuberculosis a niveles mínimos y la prevalencia de enfermedades como el chagas, la brucelosis, la lepra, el tifus, la sífilis, la fiebre amarilla. El índice de mortalidad infantil desciende hasta casi la mitad. Carrillo pone en marcha un plan sanitario para ampliar la cantidad de camas disponibles, promoviendo la creación de hospitales, centros de salud, institutos de especialización, centros de higiene materno-infantiles y laboratorios. Entre 1946 y 1951, se construyen, a lo largo y ancho del país, 21 hospitales con una capacidad de 22.000 camas. Se establece la gratuidad para la atención de pacientes, los estudios, los tratamientos y la provisión de medicamentos. Durante ese periodo, el tren sanitario justicialista Eva Perón recorre de norte a sur la Argentina, llegando a parajes donde nunca antes había pisado un médico. Carrillo sostenía que la sanidad pública no se podía desarrollar si no se daban dos condiciones, un estándar de vida alto de los trabajadores y una elevada educación sanitaria del pueblo. En sus propias palabras, debemos defender nuestra salud con el mismo ahínco que cuidamos y defendemos nuestra libertad. La libertad en todas las formas es un derecho del pueblo. La salud, en todos sus aspectos, es también un derecho del pueblo, aunque menos conocido. ¿Acaso fue precisamente por ese pensamiento? ¿O por haberse enfrentado a los laboratorios produciendo medicamentos desde el Estado? ¿O por haber multiplicado los servicios médicos para todos? Quizás por todo eso, Ramón Carrillo murió en 1956, pobre, difamado y lejos de su tierra. Tenía tan solo 50 años y había producido una verdadera revolución en la salud pública. Gracias. 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 Gracias.